Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Hilo, happy birthday to you. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti. Y despierta, Gilo, María Libertad Gilo, despierta, mira que amaneció, cantan la luna y ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana y placer a felicitarte. Mira que ya amaneció. ¿Qué chilo dice? ¡Gilo, diga cheese! ¡Hey! Filex, di cheese. ¡Digo las de aquí! ¡Filex, di cheese! ¡Aca, aca, guys! ¡Diego! ¡Digan cheese! ¡Gilo, mira para acá! ¡Cheese! ¡Cheese!